El beso Le puede dar un beso de hermano Y así la besará cuanto quiera Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y del chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid Rocío, ay mi Rocío Manoíto de claveles Capullito florecido De pensar en tu querer Voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida Como nadie te ha querido Rocío, ay mi Rocío Amante de abril y mayo Morena de mi pasión Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Sentada en mi corazón Me están doliendo los centros De tanto quererte a ti Me correven adentro Tu amor de mayo y abril Desde los pies a la boca Que aprendan todas Que aprendan todas de ti Ay, ay, ay de ti A querer como la loca Cuando me miras morena Cuando me miras morena De adentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa, guapa Y es que tu cara garena Me roba la calma Con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa, guapa Que tiene la zarzamora Que a todas horas Llora, que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía los corazones Del querer Hizo la prueba Y un cariño conocido Que la trae Y que la lleva Por la calle Del dolor Los flamencos Del colmado La vigilan a deshorar Porque se han empestillado Al saber del querer desgraciado Que embruja la zarzamora Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que a la parrada le gusta el vino Que no, que no, que no, que no, que no Ni el aguardiente ni el marrasquino Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Si no bebe no fue cantar Que no, que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todo Dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Ollendo esa música Allá en tierra extraña Ya nadie reía Ya todo lloraba Ollendo esa música Allá en tierra extraña Era el bajo doble español Suspiro de España